Y ahora sí, vamos a ver cómo crear tu marca personal. Evidentemente aquí me acompañan grandes expertos. He hecho un resumen muy resumido. Para los que os motive, tengáis, oye, un caminito, unas directrices por dónde empezar. Insisto, en el máster de marca personal que hoy presentamos, es un programa de 230 horas. En esta pequeña conferencia vamos a hacer un pequeño pica-pica para que veáis un poco de qué va este viaje. Voy a compartir con vosotros siete aprendizajes que tienen que ver con el autoconocimiento, el emprendimiento, el marketing digital. Son palabras que a veces nos confrontan. Insisto, todo depende desde dónde tú lo vivas, desde dónde te relaciones con estos conceptos. Os iré hablando de mi propio proceso y también, si os parece, vamos a poner un caso real, pero que lo voy a explicar en forma ficticia. Hablaremos de María, pero insisto, es un caso real. María tiene 40 años, es licenciada en magisterio, pero nunca ejerció. Está cansada de trabajar de recepcionista y tiene ganas de reinventarse. Seguramente que más de uno se siente identificado con María. Vamos a ver qué hace María en el siglo XXI para reinventarse. Esto ya no es ni un aprendizaje. Esto es como el DNI. O sea, si el DNI no te lo sacas, lo demás no te va a gustar ni a servir. Esto es una condición sine qua non para que el resto de claves os sirvan. Si esta primera clave os rechina, no os va a gustar nada el resto de la conferencia. Vamos a ver qué tal. Primer punto, que no es el primer punto, es el cero, he puesto cero. O sea, es el menos uno este. Asume que eres 100% co-creador y co-responsable de tu vida. Eres 100% co, co-creador. No has elegido dónde has nacido, no elegimos el momento histórico coyuntural en el que nos encontramos que se está desmoronando todo. Por ejemplo, hay algunas situaciones, por ejemplo como en Argentina, la situación económica como está. O sea, eres co-creador. Te repartieron unas cartas en esta gran partida que es la vida y a partir de ahí empezaste, equivocadamente o no, a tomar decisiones, te empezaron a pasar cosas, aprendiste de esas cosas o no y todo lo que has vivido, causas y efectos, te han llevado hoy, aquí y ahora a esta conferencia. Tanto analógicamente, gracias por venir en Barcelona, como a nivel digital, los que estéis por YouTube, un saludo para todos. El punto de partida es ese, basta de victimismo, basta de quejas, basta de justificaciones y excusas, basta de esperar que otros se hagan cargo de nosotros, que resuelvan nuestra vida. Vamos a hacer y a comprometernos con todo aquello que dependa de nosotros. Y esto ya nos va a llevar a aprender y a crecer y a evolucionar exponencialmente. Y esto es un clic. Hacer un clic y a veces decir, hostia, basta ya de quejarme tú, basta de ver las noticias, basta ya de votar, basta ya de esperar que los de siempre se hagan cargo de mí, basta tú, basta de perder el tiempo y la energía. Y cuando haces eso, basta de evadirme, de narcotizarme, de perder el tiempo con banalidades y superficialidades. Basta de ver vídeos de gatitos muy monos durante horas, voy a empezar a ver vídeos de toda esta peña que comparte valor gratuitamente, durante horas. Menos Netflix y más conferencias en YouTube, amigos. Hemos de empezar a crecer en conocimiento, en autoconocimiento. Ese es el petróleo del siglo XXI y es gratis, gratis, amigos, gratis. Solamente necesitas una conexión a Internet. Y creo que los que estamos aquí todos tenemos conexión a Internet o podemos ir a una biblioteca pública que todavía existe porque le quedan cuatro días. ¿Os acordáis cuando había una biblioteca pública? No, no me acuerdo. Ir a la biblioteca, conectados a Internet, que es gratis. Es conocerte a ti mismo, ser fiel a ti mismo. Te has de apalancar en tu singularidad. Hay muchas personas que tienen, no sé, como gurús o referentes y los modelan y los imitan y los copian. No, no, o sea, déjate inspirar por ellos, pero mátalos a todos ellos, metafóricamente, ¿eh? Y sé tú mismo, sé tú mismo. Lo máximo que puedas, sé tú mismo. Encuentra tu propia voz. A la hora de hacer cualquier cosa, cualquier tarea, cualquier función, sanar tu autoestima. ¿Cuánta gente conozco que comunica súper bien, pero uf, uf, es que no, grabar un vídeo para YouTube, me muero, me muero. Y todos nos hemos muerto en el proceso. Y la primera vez que te grabas, bueno, la hemos repetido 1.500 veces antes de ver ese vídeo de YouTube que acabas colgando. Yo el primer vídeo de YouTube que grabé lo grabé en casa de mi madre, con un amigo mío, ¿sabes? Fue todo un desastre, un drama, pero lo dejo colgado ahí porque le tengo mucho cariño, ¿no? Nunca va a ser perfecto. No vamos a encontrar esa perfección. Pero no dejemos que el autoengaño, el miedo, el afán de perfección nos limite a hacer algo que es digno porque al final nunca sabes eso que compartes, el impacto que va a tener. Lo más difícil de todo en este prólogo, creer en ti mismo. Nadie más va a creer en ti. Nadie. No esperes a que alguien crea en ti para que tú creas en ti mismo porque tiras a la tumba y pondrán epitafio. No creí en mí mismo. A ver si hay otra vida y en la próxima, mierda. La aprovecho. De nada, ¿eh? Yo estoy aquí ayudándolos, como veis, todo el rato ayudándolos. ¿Qué quiere decir creer en ti mismo? Descubre el tipo de herramienta que eres. Es que no tiene ningún mérito ser quien eres. No tiene ningún mérito tu talento. Naces con él. Tu mérito es detectarlo, desarrollarlo, ofrecerlo a los demás. Tus talentos, tus cualidades, tus defectos, tus debilidades no son tuyas. Son estructurales. Vienen de serie. Lo que tiene mérito es lo que tú hagas con ellas. Las cartas que te han tocado, ¿no? Que vienen los insultos. ¡Che! Que vienen los aplausos. ¡Che! Importante saber quién eres tú. ¿Por qué y para qué haces lo que haces, no? Conectarte con eso. Emancípate de tu entorno social y familiar. O sea, ¿qué más da lo que piensa la gente? ¿Qué más da? De repente llegarás a una reunión. Oye, es que... A ver qué os parece, ¿eh? Voy a dejar mi contrato indefinido. Y voy a hacer un curso de jardinería zen porque creo que voy a empezar a hacer jardines para, ¿sabes? Para los terrados de las ciudades, que es una moda que harán para empezar. Y oye, voy a vivir de mis jardines zen. ¿Qué te va a decir todo el mundo? ¡Ole! ¡Qué maravillosa idea! ¿Puedo invertir en tu proyecto? Te van a decir todos, con el culito apretado, pero se van a proyectar. No lo hagas, hombre, no lo hagas. Te morirás de hambre. Te va a ir fatal, con la que se avecina. Entonces, ten cuidado con quién compartes tu proceso, ¿eh? Busca referentes, busca gente que haya hecho el proceso. Busca a empleados que se atrevieran a dejar su empleo y se montaran su proyecto. Sí, ese es tu camino. Pero no le preguntes a las personas que siguen estando en el mismo lugar donde estás. Porque van a proyectar sus miedos y dirán, es verdad, es verdad, es verdad. Tenéis razón, suerte que os lo he comentado. Es tu miedo que dice, va, se lo voy a preguntar a Javier, que Javier sé que es un cagao de la vida. Y así me reafirma mi miedo y me mantengo en mi zona de comodidad. Y por lo menos yo lo he intentado. Yo lo he intentado. ¿Cuánto autoengaño hay en esta sociedad, madre mía? A mí me encanta cuando alguien en mi entorno, que me llamaba Vila Secta hace 15 años, me viene, oye, Borja, ¿un café? Podemos tomar, yo, por supuesto. Y ya siempre le digo, si vienes a hablar conmigo ya, es que ya estás chalado de la vida maravillosamente. Porque sabes lo que te voy a decir, ¿no? Te voy a decir, sal de allá cagando leches, tío. Vamos a hacer un plan, una estrategia, pero ya está, tu trabajo lo has dejado. Y el tío, hostia, hostia, no, no, tu trabajo ya lo has dejado. Ahora vamos a ver cuándo. Bueno, muchas gracias, gracias. Me claro, digo, de todas las personas de nuestro entorno social, has venido a preguntarme a mí, tío, por algo será. Que te voy a decir yo, sé prudente, no es el mejor momento. No, ahorra que tengas resuelta la vida 10 años y luego hablamos. No, tío, tu trabajo ya lo has dejado. Vuestro trabajo ya lo habéis dejado. Ya lo habéis dejado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya lo hemos dejado. Ahora no te lo tomes tan en serio, ¿vale? Cuando el jefe venga, oye, que no llegamos a los resultados trimestrales. Tú haz ver que te interesa. Sí, sí, estoy preocupado, como tú. Los que tengáis dotes de actor, pues, coño, tenéis más valor añadido. Pero por dentro que te la sude, ¿me explico o no? Aporta el máximo valor, porque estás creando tu propio karma y a la que puedas te despides con amabilidad. Pero como los monos que sueltan una rama cuando tienen la otra acogida. Tu trabajo ya lo has dejado. Felicidades por estar hoy aquí. Ya lo habéis dejado. Empecemos a crear nuestro auténtico trabajo. Empecemos a ello. Muchas gracias. Vencer el miedo a salir de la zona de comodidad. Este es el gran desafío, amigos. Pero la vida, que es maravillosa, de verdad, no va a haber zona de comodidad. Con lo cual, ¿para qué te quieres mantener en algo? O sea, estás aferrado al Titanic ahora mismo. ¿Lo veis o no? No, no, yo no salto, yo no salto. Esos botes salvavidas no me dan... Que está hundiendo el Titanic, tío. Que no se va a mantener. Que no te creas la bot... No me creas nada. No se va a mantener el Titanic, amigos. Se está hundiendo. Los que se salvaron fueron los que bajaron, ¿me explico o no? Los pocos que sobrevivieron, ¿no? Es simplemente verlo, amigos. Es dejarnos de engañar y no ser happy flowers. Oye, he escuchado la charla, comentario de YouTube. Borja, acabo de dejar mi trabajo, no tengo ni idea de quién soy, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, confío en la vida, voy a saltar a la piscina, me da igual que no haya agua, estoy endeudadísimo, tengo siete hijos, pero oye, me has inspirado. Y yo le diré, no, que te lo devuelvan, que te lo devuelvan. Di que tuviste un brote psicótico, échame la culpa. No, hombre, no. Calma, calma. Bueno, que sepáis que estoy montando un monólogo de humor, ¿vale? No, lo digo en serio, ¿eh? Yo he descubierto que dentro de mí empezó a haber un emprendedor, pero, coño, hay un monologuista que está ahí. Y le voy a dar salida, le voy a dar salida. Calma, te estamos dando una charla de marca personal. Venga, va. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es desde dentro, está dentro todo. ¿Qué ha hecho María? María vio unas charlas de YouTube, de recepcionista, 40 años, estudió magisterio, nunca ejerció. Y María, al final, ha hecho un curso de Enneagrama de fin de semana. No digo cuál, ¿vale? Y por lo que cuenta en los comentarios, hostia, ha sido un punto de inflexión en su vida. Bueno, oye, ya ha tenido una experiencia. Ya ha hecho un poco de desarrollo personal. Se está cuestionando el Matrix. Se está cuestionando la forma de pensar. Bien por María, pero sigue de recepcionista. Sigue de recepcionista, pero ya se ha despedido ese empleo, pero lo da todo. Además, cuando sabes que vas a dejar tu empresa, depende, oh, qué gusto. Oye, últimamente estás súper eficiente, productiva y feliz. Te vamos a ascender. Gracias, gracias. Sí, ya hablaremos. Es paradójico, ¿eh? Bueno, a ver si, primera clave. Este era el prólogo. Primera clave. Fundamental para crear una marca personal de forma consciente. Tienes que dedicarte a algo que te guste. Mi padre, que me lo quiero mucho, que también le dedico a esta conferencia. ¿Verdad, papá? Que me dijiste hace muchos años, hijo mío, si te dedicas a lo que te gusta, te morirás de hambre. ¿Sabes lo que le digo hoy a mis hijos? Bueno, todavía son pequeños, pero les diré, hijos míos, si no os dedicáis a lo que os gusta, a ver, os moriréis de hambre, me parece muy heavy decirlo. Pero estaréis todo el día viendo Netflix porque no habrá trabajo para vosotros. Es fundamental hacer algo que te guste, que te interese, que te motive, que te apasione. Tienes que elegir algún ámbito, no sé, en el que creas, algo que tu curiosidad te lleva hacia ahí, que te interesa. No sé, un entorno, pues que buscas información con frecuencia y tú dirás, Borja, pero esto, ¿cómo lo voy a monetizar? ¿Esto, cómo me voy a dedicar? No lo sé todavía. Pero es fundamental. Si no haces lo que te gusta, es que te vas a deshumanizar, te vas a desconectar. Y en esta nueva era hemos de aportar muchísimo valor añadido, hemos de estar motivados. La motivación viene de dentro. Me dicen, Borja, hazme una charla de motivación para mis empleados. No, no funciona así. La motivación surge de dentro porque crees en lo que haces, porque lo que haces tiene sentido, porque te gusta hacerlo. Y encima me pagan o me podrán pagar. Al principio lo vives como un hobby, como un hobby. Yo empecé a escribir con 19 años un libro totalmente autobiográfico que fue muy terapéutico y que no sé si publicaré. Lo tengo en un cajón, pero madre mía, todo lo que aprendí de mí mismo para lo que me sirvió, ese hobby, ¿no? Y de hecho, muchas de las cosas que hago en mi vida siguen siendo un hobby profesionalizado. Todo lo que hago es porque me gusta, me flipa. Y además, en una sola vida vamos a vivir muchas vidas profesionales diferentes. La vida es súper larga, amigos. Es larguísima. Es larga de cojones, con perdón. Entonces, tomemos decisiones pensando en ese largo plazo. Algún día mirarás atrás y dirás, hostia, cuando me atreví a dejar mi empleo en aquel momento histórico, se han pasado ya cinco reinvenciones más en tu vida. ¿Me explico? No. Tenemos una visión muy cortoplacista. Hagamos lo que nos gusta y no trabajaremos ni un solo día de nuestra vida, ¿no? Es aquello a lo que te dedicarías si no tuvieras que ganar dinero. Imaginaros, si lo habéis encontrado, eso es el germen de vuestra abundancia, ¿no? A mí, por ejemplo, pues eso, me flipa porque sufría mucho cómo salir del sufrimiento. La mente, los pensamientos, el ego, el autoconocimiento, la búsqueda filosófica. Eso es algo que desde muy jovencito me apasiona y me sigue apasionando, ¿no? A María, a María le encanta la educación, le encanta el arte, le encanta la creatividad y el medio ambiente. Es una persona con consciencia ecológica. Todos estos temas le encantan a María y además es madre de dos niñas de nueve y siete años con las que se pasa el día dibujando. Es una madraza, le sale de forma natural. Está ahí con sus hijas dibujando y dibuja naturaleza, arte, es algo que le encanta y, oye, ha conectado con eso, le relaja, le hace sentir bien, ¿no? Bueno, segunda clave, más allá de dedicarte a lo que te gusta, tienes que hacer lo que se te da bien, hacer algo que se te da bien. Es decir, vincular eso que te apasiona con tu talento. Por ejemplo, a mí, bueno, desde muy jovencito pues se me da bien comunicar. Comunicar es algo que desde muy pequeñito pues he ido haciendo y la gente en mi entorno pues ha ido valorándolo hasta que yo empecé a creérmelo, pero no en plan sobrado, sino a creer que eso que yo tenía dentro podía ser valioso para otras personas. Es una habilidad, es un verbo. Hay gente que pensar, conceptualizar, idear, hay otros que es liderar, organizar, hay otros que también gestionar, otros escribir, otros analizar, no sé, pensar en todos los verbos que existen y que con esos verbos podemos aportar valor. Alguno de estos verbos se te da bien. Igual no lo valoras, igual no lo has visto, igual no tienes autoestima suficiente para creer en ti y en ese verbo que te posee cuando lo pones en práctica y dices, ostras, qué bien se me da hacer esto, ¿no? Entonces, ese es el talento, el don y os aseguro que todo ser humano sirve para algo. Oye, algunos son micrófonos, otros son botellas, otros chinchetas, otros relojes, otros sillas, otros pantallas, otros paredes, otros, pues, posabrazos, otros luces. El ego es el que jerarquiza, este valor es mejor que el otro y a veces queremos ser alguien que no somos. Sé tú mismo, apaláncate en aquello que sabes hacer bien, ¿no? Lo que te gusta y lo que se te da hacer bien, ¿no? María, por ejemplo, tiene mucha paciencia, algo de lo que yo carezco, por ejemplo. Mucha paciencia y empatía. Es algo que le sale de forma natural, con sus hijos tiene una paciencia infinita, súper empática, sale de sí misma, entiende a las personas, es algo que se le da súper bien. Y bueno, se le dan muy bien los niños pequeños y las manualidades. Esto se le da de fábula. O sea, tiene en casa monta unos pifostios con sus hijas espectaculares. Cosas que cuando tú las ves dices, guau, qué creatividad. Yo soy incapaz de recortar una hoja sin destruirla, ¿no? Cada uno sirve para lo que sirve. Lo que se te da bien, lo que te gusta y lo que el mundo necesita. Ya sales de ti y empiezas a cultivar una actitud emprendedora. Vale, va, con esto que me gusta, con esto que se me da bien, ¿qué problema puedo resolver? ¿De qué manera puedo ayudar a otra persona? ¿Qué necesidad puedo atender? O sea, ¿qué puedo hacer con esto para que alguien, no sé, le pueda aportar un valor añadido, mejorar su calidad de vida, ¿no? ¿Cuál puede ser mi contribución social? Esto es algo que depende de ti verlo, ¿no? Es valor añadido con tu inteligencia, tu talento, tu creatividad y claro, con eso, pues eso va a ser un intercambio. Yo aporto esto que me gusta, que se me da bien y que como me gusta y se me da bien lo voy entrenando y me voy especializando y cada vez lo hago mejor y cada vez aporto más valor y además me vuelvo y un experto y se me ocurren un montón de ideas porque le voy sacando el polvo a mi creatividad y finalmente recibo como contraprestación una compensación, una retribución económica. Me has aportado un valor, me has resuelto un problema, me has atendido una necesidad, gracias, toma, aquí viene, pues eso, el acuerdo económico. Por ejemplo, ¿qué necesita el mundo desde mi punto de vista? Yo sufrí mucho, sufrí mucho las consecuencias de vivir en la inconsciencia, en la ignorancia, todo el día en el ego, en ese encarcelamiento psicológico, dormido, peleado conmigo mismo, sufrí mucho la idea de decir adaptarme a una sociedad con cariño enferma, a un mercado laboral automatizado, mecánico, deshumanizado y me empecé a plantear muchas cosas que fueron dolorosas en su día que me llevaron de forma autodidacta a hacer una búsqueda, una investigación, a leer cientos de libros y poco a poco de forma autodidacta a sanarme y en eso estoy todavía, a sacar conclusiones y luego, claro, pues me apasionaba todo eso, me encantaba compartir, comunicar, ostras, ¿qué problema resuelvo? Pues bueno, la inconsciencia, amigos, generalizada de la sociedad. ¿Te hace gracia? Claro, hoy aquí es una fiesta, mirad cuántas personas están con ganas de reinventarse. Un aplauso para vosotros, por favor, un aplauso muy fuerte para todos. Es un milagro esto. Para alguien como yo que viene de ese convento de monjas hace 15 años un curso de Enneagrama para hierbas esotéricos, la mitad del curso van con túnica, la mitad tenían nombres como Lama Rinpoche Jujitev. O sea, vengo de ahí, amigos, ¿no sabéis cómo la sociedad ha cambiado en estos últimos 20 años? Fijaos el festival de conciencia que está habiendo poco a poco, pero la mayoría de personas sigue desempoderada, dormida, en el victimismo, sufriendo, luchando, queriendo cambiarlo de fuera, cuando no se da cuenta de que el poder que cambia tu vida está dentro. Pues claro, pues esas son las personas a las que yo me dirijo. Personas que no buscan alivio, que buscan curación, personas que no quieren parchear más, que quieren atravesar el dolor y transformarse y como yo, pues todos mis compañeros del máster, cada vez más personas estamos en ello, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de María, ¿qué necesita el mundo? Bueno, pues ve que hay cada vez más madres, sobre todo madres y padres, interesadas en cultivar la dimensión artística de sus hijos, porque van leyendo los nuevos tiempos y dicen que importante es la creatividad, la parte artística, algo que en el currículum tradicional pues se está perdiendo cada vez más valor, pues seguro que hay cada vez más madres interesadas y nuevas escuelas y nuevas escuelas que valoran muchísimo la inteligencia artística, esto es un fenómeno imparable, nuevas escuelas, nuevos programas pedagógicos, entonces, pues María ha visto que eso es algo que el mundo necesita, pues más inteligencia artística, más creatividad, empoderar a los niños de pequeñitos, trabajar su autoestima, creando cosas, realizándose, María eso, bueno, le pone, le pone, o sea, tienes que hacer algo que te ponga y llegar a casa ya y imagínate, todo cachondo, cariño, vengo de trabajar, es el cambio de paradigma, cariño, vengo de trabajar, cariño, eso es un indicador de que estás viviendo tu vida y no la vida de otros amigos, también te puedes levantar por la mañana, cariño, me voy a trabajar, la energía funciona en las dos direcciones, ¿vale? Tenéis que encontrar vuestro momento, amigos, hemos de hacer más el amor, de verdad, los que tenemos hijos, trabajar de lo que te gusta te ayuda a hacer más el amor, veo que, ¿me entendéis? No justifiquemos, no, es que somos padres en San Juan, el fin de año, no amigos, no amigos, 15 años de pareja, ahí estamos tú, ahí estamos, dándolo todo, trabajo es una dimensión más, pero madre mía, si haces algo que no tiene sentido, te va consumiendo la energía y eso afecta al resto de tu vida, no justifiquemos más una vida sin sentido, por favor, es el momento del cambio. Bueno, pues María está en este proceso, solamente de pensar en esto, pues le ha subido la líbido, ¿vale? Me lo contó el otro día, y en este punto, la clave número cuatro, invierte en formación, fundamental amigos, y sí, barro para casa, por eso me dedico a esto, estamos junto con muchos motivados, creando las formaciones que me hubiera encantado a mí hacer hace 20 años, porque son formaciones para una generación de transición que nos pasen del viejo paradigma al nuevo paradigma, ahorrarte muchísimos años de ir perdido, oye tú, pues tres meses, seis meses, nueve meses con los mejores profesionales que te empoderan, te liberan, te ayudan a transformarte y aportar mucho valor, ¿no? Entonces no va de licenciaturas esto, igual alguna licenciatura seguirá teniendo sentido, estoy generalizando, no va de obtener un título universitario que me dé, fíjate, una credencial, como no creo en mí mismo, titulitis, currículum, títulos, 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 pero al final, para quien sabe leer los nuevos tiempos, eso no marca la diferencia, lo importante es que adquieras conocimiento, experiencia, herramientas, que eso te empodere, que te dé seguridad, que sepas ser un cliente a una empresa y le sepas decir exactamente lo que puedes aportar en su proyecto, ¿no? María ha encontrado un máster de educación y arteterapia infantil de 200 horas, tú, justo para ella, leía el programa, leía el contenido, de hecho, entre los profesores había un referente que seguía por las redes sociales, solo de leerlo, de verdad, tenía un orgasmo, decía, oh, cómo me gustaría hacer este programa de educación y arteterapia, y qué bonito tú, con el apoyo de su pareja, claro que sí, ojalá que vuestra pareja os apoye en este proceso de reinvención. Si tu pareja, ¿cuántos tenéis pareja aquí? A ver. ¿Os apoya que hagáis este proceso? ¿Sí? ¿A quien os apoye, a quien os apoye, esta noche cuando lleguéis, de mi parte, le hacéis el amor salvajemente? Sí, sí, por favor. que puede ser que tu pareja, como una charla de marca personal, tú también, ya te has seducido la secta de este tío, hostia, que tu pareja te apoye tú, qué maravilla. Oye, pues la pareja de María le apoya tú, y van a invertir sus ahorros, parte de sus ahorros, para matricularse, porque la formación no es un gasto, amigos, es una inversión, y esto es educación financiera, es una inversión, una inversión es algo que tú haces para que, si aciertas, tu vida sea infinitamente mejor, te aporte muchísimo más valor que la energía que tú has destinado para hacer ese proceso. La educación, la formación, ey, ya sea arreglada o autodidacta, la mejor inversión que podemos hacer en el siglo XXI, en la era del conocimiento, invertir en nosotros mismos, para luego invertir en nuestros hijos, en estas nuevas escuelas que vayan surgiendo. Pues bueno, María ha empezado este máster y bueno, cree más en sí misma, está ganando seguridad, está viendo un montón de herramientas, de enfoques nuevos, está empezando a crear su propia caja de herramientas de educación infantil para potenciar la inteligencia creativa. Quinta clave, hacer una radiografía de tu cliente ideal. Aquí ya nos ponemos más marketingianos, claro, ya sé lo que me gusta, lo que se me da bien, lo que el mundo necesita, wow, eso, quien sepa eso, madre mía, abundancia, pero claro, con humildad, me formo, me formo en esa dirección para ser más experto, tener más capacidad, ¿no? Pero formaciones que no sean por el título, jamás estudiéis algo por el título, por favor, estudiarlo por la experiencia que os aporta, y claro, fruto de esa formación dices, vale, va, voy saliendo de mí, miro al mundo y yo a quién puedo ayudar, a quién puedo servir, de qué manera puedo, pues eso, resolver problemas, pero a qué tipo de personas, o sea, a quién me dirijo, y entonces a esto en la jerga del marketing le llaman nicho de mercado o tribu, son, pues eso, en mi caso, los motivados, las motivadas, personas que están un poco hartas ya del establishment, de seguir el camino trillado, que se han tomado la pastilla roja, que están con ganas de quitarse la venda, de cuestionárselo todo, de abrirse al cambio, de encontrar el sentido de sus vidas, de conocerse a sí mismas, entonces, tienes muy claro a quién te diriges y ser consciente de potencialmente quién va a pagar por tus productos, servicios, conocimiento, quién va a pagar, porque igual eres un coach especializado en adolescencia, pero tus clientes no son los adolescentes, son los padres y madres que van a pagar por tus servicios, entonces tienes que tener muy claro a quién te diriges, qué les pasa, qué les duele, qué les motiva, que seguramente sea un reflejo de lo que te pasaba a ti antes de hacer tu proceso y entonces, por ejemplo, pues María, ¿qué quiere María? María quiere un empleo fijo, lo tiene claro, María no quiere ser emprendedora, no quiere ser autónoma, se conoce y dice, no, yo la verdad que quiero un empleo fijo en una escuela, en una escuela nueva, revolucionaria, alternativa, una escuela libre, una escuela consciente, llamarlo como queráis, entonces ya, ¿quién es, pues eso, su cliente ideal? Pues son los directores de colegios alternativos, esos son sus clientes, ¿quién me va a contratar a mí? ¿Quién me va a pagar a mí por lo que ofrezco? Directores de colegios alternativos, a esas personas tengo que dirigirme, con esas personas tengo que tener una conversación, ¿dónde? En el mercado digital, en internet, en las redes sociales, a través de mi página web, por ejemplo, María también podría, si quisiera trabajar de autónoma, freelance, crear su propio proyecto, pues sus clientes serían padres y madres que buscan clases artísticas extraescolares, por ejemplo, y esto pasa cada vez más a menudo, los que somos padres, ostras, de repente llega el fin de semana y tendemos a hacer lo mismo, o entre semana una actividad extraescolar, pues oye, cada vez más personas dicen, oye, quiero darles más herramientas a mis hijos, y hay gente que conecta mucho con la parte creativa, pues María podría ser una persona a la que contrataríamos, ¿no? O sea, tenemos que tener mucha claridad de a quién nos dirigimos y cuanto más concreto, más abundancia, mejor. Si tenemos un enfoque generalista, nos dispersaremos y además nos meterán en el saco de muchos otros profesionales, no nos diferenciemos, tenemos que diferenciarnos, especializarnos, ¿no? Y mostrar quiénes somos para que la gente que nos está buscando conecte con nosotros, ¿no? La clave número seis es crear una propuesta de valor, una propuesta de valor, es decir, desarrollar un porfolio de servicios, de productos que aporten mucho valor a tu cliente ideal. Pues no sé, por ejemplo, en mi caso, pues no sé, escribo libros, doy conferencias, no sé, cursos presenciales, online, emprendo proyectos, todos dirigidos al mismo tipo de personas, ¿no? O sea, realmente lo que tú quieres ofrecer lo tienes que traducir a poder ser en productos, servicios, incluso algo que pueda estar empaquetado formalmente y que esto lo puedas mostrar en una página web, ¿no? Aquí es importante tener humildad para inspirarte en tus referentes, pero como he dicho, estas personas están haciendo lo que a ti te gustaría hacer. Hay personas, María está flipando porque en las redes sociales está Marta, está Águeda, está José, que están haciendo un montón de cosas parecidas, pero cada una con su rollo, cada una con su forma de ser y entonces está viendo cosas que le están inspirando. Realmente hay que tener mucha humildad porque siempre encontraremos personas increíbles que ya han recorrido parte del camino que nos gustaría recorrer, pero por favor, no os convirtáis en vuestros referentes. ¿Cuántas personas del mundo del marketing de mi sector quieren ser Anthony Robbins? ¿O llamas hierbas? No, es que yo quiero ser el nuevo Edgar Toll. No tío, esto no va de eso, es sé tú mismo, encuentra tu voz interior, mata a tus referentes, gracias, despídete de ellos con amor, guau, me has inspirado hasta aquí, pero llega un punto en que los sueltas y empiezo a recorrer mi camino con mi voz, mostrándome tal como soy. Esa es mi recomendación, ser originales, únicos, singulares, porque lo somos. No encontraréis dos gotas de agua iguales, no seamos fotocopias, no imitemos, seamos singulares, porque la marca personal va de eso, de mostrar tu autenticidad y tu autenticidad tiene que ver con el ser y el ser es único, no hay dos seres humanos iguales en este mundo. Entonces, por ejemplo, María ha acabado el máster ya tú, María ha acabado el máster y se ha inventado actividades artísticas innovadoras. Por ejemplo, ha hecho un taller para crear juguetes elaborados con materiales orgánicos y ecológicos. O sea, pues bueno, como le interesa al medio ambiente, tiene una serie de materiales para reciclar y hay un taller que es crea tu propio juguete. Imaginaros, para niños, pues eso, de cinco, seis, siete años. Entonces, claro, pues su nicho ya son madres, padres, mientras está con el sueño de ser contratada en un colegio con sensibilidad ecológica que dicen, qué bonita esta iniciativa, ay, me encanta María, ostras, va, pues sí, le voy a apuntar a este taller que mis hijos se sensibilicen con el medio ambiente, que se den cuenta del valor, en vez de ir a una tienda y comprar algo de plástico, oye, voy a crear mi propio juguete, qué iniciativa tan bonita María, he conectado contigo, he visto tu propuesta y me ha llegado, oye, apúntame a mis dos hijos, tú, mira María, ya tiene dos clientes más, ¿no? Y ya para terminar, la última clave, y esto sí que ya es la esencia también del marketing, de la marca personal que es saberte posicionar en el mundo digital. Evidentemente, básico, básico, crear tu página web. Tu página web es tu tarjeta de presentación. Entonces, en la página web no nos cuentes tanto quién eres, qué haces, que está muy bien, cuéntanos para qué sirves, cuéntanos qué beneficios me vas a aportar a mí, porque aparte en esta era de internet vamos todos muy rápidos y nuestra atención es limitada, tienes que en muy poco contar mucho para toda la gente que acabe recalando en tu web, cuéntame para qué sirves, qué beneficios me vas a aportar si te contrato. Tienes que crear tu perfil en las diferentes redes sociales, no hace falta que sean todas y también apaláncate en cómo te gusta comunicarte, fundamental aprender a comunicar, nadie te está pidiendo que hagas una performance espectacular, pero es fundamental que te conozcan, que conecten con tu energía a través de la fotografía, escribiendo, un vídeo en YouTube, como sea, es gratis crear canales de este tipo, es gratis, creas tu propio canal y empiezas a crear contenidos, contenidos que tienen que ver con lo que ofreces pero que sean interesantes, creativos, que sean, pues eso, que aporten valor a tu nicho, a tus clientes potenciales. Por ejemplo, María ha escrito un artículo que se llama los 10 beneficios de cultivar la inteligencia artística entre los 5 y los 7 años, por ejemplo, imaginaos qué específico. Y bueno, María, que se ha formado, que le apasiona, que lo ha verificado con sus propias hijas, lo cuenta en el artículo y ha puesto 7 beneficios ostras, súper interesantes, pues ayuda a tener una buena autoestima, fomenta el cultivo de la inteligencia creativa, los niños, pues eso, valoran mucho más la vida analógica y no se pierden tanto en las pantallas porque se aburren. Una serie de beneficios que María sabe mejor que nadie cuáles son y que igual, pues tú de repente estás en internet y pones, no sé, arte, creatividad, inteligencia artística y quién sabe, igual algún día, pum, aparece el artículo de María. María, que sigue de secretaria, sigue secretaria, es decir, tiene su jornada laboral pero es un poco la invitación, ha dejado su trabajo pero en la transición tenéis que perder la menos energía posible en vuestro trabajo de la vieja era para tener energía para ir desarrollando estas cositas que no son muchas pero ojalá pero ojalá utilicéis la ley de Pareto que es hacer el 20% de las cosas que generan el 80% de los resultados. Ser productivos en vuestro proceso. La pareja de María pues le apoya y el fin de semana a veces le deja 3-4 horas, se va con los niños y María puede dedicar tiempo a hacer este proceso de reinvención. Ojalá que tengáis a alguien ahí fuera que os pueda apoyar. Bueno, María ha comprado un dominio por ejemplo, arteterapia paraninios.com Ostras tú, estaba libre y se ha emocionado. Un dominio muy barato, 10 euros al año. O sea, una web está tirada y hay muchas fórmulas hoy en día. Y en la web explica su propuesta de valor y tiene un blog con artículos de arteterapia, de educación artística, está vinculada con sus redes sociales para quien le quiera seguir. Cada semana publica un post, una foto y un vídeo. Un vídeo, oye, que tú, que no es una obra maestra del cine de autor, es un vídeo que la ha grabado ella con su mejor amiga que también se está reinventando y entonces tú me ayudas con el vídeo y te ayudo a ti. Lo grabas con el móvil, ¿eh? Lo grabas con el móvil. Hoy en día puedes subir vídeos hechos con el móvil. Lo importante es el contenido. No importa si no es perfecto. Lo importante es lo que cuentas. Y oye, de repente, un día tenía un seguidor, tú, su primer seguidor en YouTube y no era su abuela. Aparte, en YouTube te lo dicen. Te sigue Guadalupe, Carmen, del Puebla, en México. Ostras. Tengo un seguidor, tú, el primer seguidor. Es brutal, ¿no? Y de repente tienes 10 y tienes 100 porque ahí fuera hay millones de personas que les interesa lo mismo que a ti te interesa. Y cuanto más auténtico sea, no, no, es que hay muchos que comparten de educación artística. Es que María tiene un humor, tiene unos guiños. Bueno, y de repente María, oye, tiene una tribu y tú. Tiene 1.500 seguidores. Increíble. 1.500 seguidores con los que tiene una relación virtual. María, ¿puedes enseñarnos a hacer juguetes con cartón reciclado? Y María dice, ¡guau, qué pasada! O sea, ¿cómo te flipas con eso, María? Bueno, cada uno le flipa lo que le flipa. Una vez conocí a un contable que cuando cuadraba un balance, ¡oh! Qué heavy, hay gente para todo en este mundo, es maravilloso. Por favor, seguir a gente con pasión. La pasión es un indicador de que estás siendo tú mismo y cada uno vive la pasión a su manera. Bueno, finalmente se armó de valor y mientras es secretaria, nadie lo sabe en su trabajo, no digáis, María no fue, oye, que estoy desarrollando mi arteterapia. No, nadie se entera, nadie se entera. Montó su primer taller, tú, primer taller de arteterapia para niños, manualidades, gratuito, gratuito. ¿Quién vino? Sus amigos, sus amigas, madres del cole, vamos a apoyar a María. Oye, el mejor día de su vida. Cuando se fueron, se puso a llorar, se emocionó, dijo, ostras, he nacido para esto, me encanta, es mi hobby, cómo he disfrutado, las madres, qué contentas se han ido, los niños, lo que han aprendido, bueno, está de un subidón, no pudo dormir, no pudo dormir en toda la noche, María. Y al día siguiente, de secretaria, por supuesto, ahí en este proceso de reinvención, ¿no? Ey, colgó la experiencia del curso en su web, compartió fotos en las redes, incluso hizo nada, o en un momento dado un pequeño vídeo donde le pedía, que esto cuesta, oye, a las madres y padres un testimonial, ¿qué os ha parecido el curso? ¿qué os ha parecido María? Y todos, súper agradecidos, diciendo las cosas súper bonitas de María y de su curso. María, súper emocionada, ¿no? Bueno, en fin, empezó a hacer un taller de arteterapia de dos, tres horas cada tres meses, algo que es sostenible mientras trabaja de secretaria, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fue colgando y empezó a tener, pues de repente, cinco mil seguidores, claro, vas sembrando, sembrando, dando, dando, pero dar es un fin en sí mismo. O sea, no esperemos algo a cambio, lo haces porque te nace dentro. Ser humano es tremendamente generoso y compartes del corazón, no lo hagáis como un acuerdo mercantilista, no mendiguéis me gustas ni seguidores, hacedlo porque os gusta, porque tiene sentido, os hace sentir realizados, y de repente, hay un director de escuela, un tal Edu, que es de una escuela alternativa, que, bueno, estaba ahí buscando cosas, investigando, dedica tiempo a veces a inspirarse por internet y ha dado con un post de arteterapia de María en LinkedIn, tú, y ha aplicado y se lo ha leído entero, hostia, y algo le ha hecho clic, le ha gustado, ¿y qué ha hecho? Ostras, ha visto la web de María, arteterapiaparaniños.com, ha ido a la web y ¿qué ha visto? Ostras, unos cursos que ha hecho María, documentados, se ha visto el vídeo de los testimoniales, ha visto el perfil de María y dice, ostras, este es el tipo de profesora que necesito para una asignatura nueva en mi colegio y le acaba de mandar un email. María está de recepcionista, no lo sabe todavía y ha ido a buscar a sus hijos y lo que no tiene ni idea es que en cuanto llega a casa y sus hijos estén bañando, abrirá el correo electrónico y su vida va a cambiar para siempre. le van a ofrecer ser profesora de arteterapia en una escuela. Os deseo de corazón que os pase lo mismo. Muchísimas gracias. Y fijaros, estamos en un entorno de marca personal. Hemos montado un máster de marca personal para que quienes realmente sintáis que esto os puede ser de utilidad, que os puede aportar valor, que es lo que estáis buscando, por ejemplo, si vais aquí a la descripción del vídeo, ahora los de la vida analógica dicen, coño, Borja, no te sigo, pero este vídeo, si Dios quiere, lo van a ver miles de personas. En la descripción del vídeo veréis el enlace que te lleva a la web del máster en marca personal. Y además, tendréis un enlace también con 33 pasos, porque me he currado una guía para crear una marca personal de forma consciente, paso 1, paso 2, paso 3, hay muchas maneras de crearlo y os he hecho mi enfoque que te la puedes descargar gratuitamente. Entonces, claro, fíjate, te pediremos el mail, tu nombre y ya tendremos un contacto. Y entonces, te descargarás la guía que es gratis, ojalá que la guía la pongas en práctica y hagas tu proceso de reinvención con esta guía, pero que sepas que cuando te descargues la guía, no sé, dentro de unos días, una semana, te mandaremos un email. Tenemos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha gustado la guía? Y empezaremos, si tú quieres, sin ser un coñazo, porque yo me doy de baja, porque la peña abusa, ¿me explico? No, solamente somos el departamento de la generosidad, ¿verdad, Sean? Desde el instituto. Seguir aportando valor gratuitamente a gente que le interesa. Y esta gente que pasa, mi experiencia, es que llega un momento, hay gente que me ha dicho, mira, Borja, me apunté a tu curso porque ya estaba harto de consumirte gratis. Sentía que te debía algo, tú. Yo, joder, qué maravilla, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Aquí tenéis toda la información, estamos en la era del conocimiento. Seguir siendo un ignorante, seguir sin saber quién eres, para qué estás aquí, y convertir tu vida en un reflejo de quién eres, lo siento, amigos, pero eso hoy en día es una elección personal. Depende de cada uno de nosotros. Ya no hay excusas. De corazón espero que hagáis este proceso de reinvención. Muchísimas gracias, buen viaje a todos y que vaya muy bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!